¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Cardín de Pulpo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar especial para Berta! ¡Ya te estamos esperando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Yo campechanero para comer Yo campechanero para tomar Yo campechanero para bailar Yo campechanero ¡Saque sus mensones vueltas! Yo campechanero Yo campechanero Yo campechanero Yo campechanero ¡Vamos a la pista! ¡Esa noche! ¡Cardín de Pulpo! ¡Cardín de Pulpo! ¡Cardín de Pulpo! ¡Cardín de Pulpo! ¡Vamos a bailar! Para el sonido para hoy, ya no se acompaña esa noche, venga el sobo, un, dos, tres. Vamos, se llama. Yo café chaneo, yo café chaneo, yo café chaneo, yo café chaneo. Qué bonitas luces, esa noche, el Pompis, en acción. Esas luces, Pompis. Yo café chaneo, yo café chaneo, yo café chaneo, yo café chaneo, yo café chaneo. Oye, que es jamón, ¿eh? Ya no se acompaña. ¿El cuerpo anda en seguridad? Esa noche es maedo. El contador Sola. Ya no se acompaña Moisés Soto. Oye. Gracias. Ahí. Vagabundo.